No sé saber qué es lo que piensas, abriendo a tus cuerpos, que seré el camino de los cielos que era allí. Traer en tus ojos mi mirada, cantar conmigo el alma, besarnos hasta de alcanzarnos nuestros labios y ver en tus rostros cada día. Es esa semilla que ha soñado, dejando su vida, avanzando el hielo a su vida.